¿Qué es lo que te gusta de la escuela catalana? Estamos con Yudiko Irachan, la chica de moda prácticamente a la media distancia, de la escuela catalana, con tú, Sara Loer, Dolsa, estáis pegando fuerte. Y bueno, vamos a conocer más cosas de ellas, porque en una entrevista así tú a tú creo que nunca hemos tenido. Creo que no. Y bueno, lo primero, enhorabuena por la temporada del año pasado, con ese campeonato del mundo de media distancia. No sé si este año lo querrás repetir. A Sudáfrica empiezas en Sudáfrica, eso seguro, ¿no? Sí, empieza con el 70.3 de Sudáfrica. La idea es, bueno, no he hecho mucho descanso, pero bueno, tenía ganas de empezar pronto e intentar sumar puntos. Y bueno, descarto este año el mundial, más que nada porque realmente, por ejemplo, el año pasado fue una experiencia muy buena. Y bueno, justo, pues mira, nos lo tomamos un poco así como luna de miel, yo con mi pareja. Sí, porque justo llegaste recién casada. Sí. Como aquel que dices. Lo hicimos un poco como viaje así de luna de miel, pero realmente es un gasto muy importante y entonces este año pues voy a ver otras opciones. Después de haberme ya visto lo que había el año pasado, miraré otras opciones tanto internacionales como... Y que realmente, bueno, lo hiciste muy bien, saliste igual un poco peor en el agua de lo previsto, pero bueno, en el grupo prácticamente de cabeza, o es que se nadó muchísimo ese día. Bueno, a mí me pilló un poco por sorpresa porque, bueno, tuve un problema también que no llegué al briefing y demás y luego me pasó que la línea de salida era por cajones, que igual yo no estoy acostumbrada a eso. Entonces me encontré que estaba, o sea, en vez de ponerte en la línea recta a la primera boya, estaba el puesto al 40 y, claro, notas ahí que me costó muchísimo avanzar, perdí al primer grupo y, bueno, ahí sí que igual perdí un poco el haber estado más adelante, pero bueno, yo creo que el primer mundial pagas un poco esa novatada. Y un 22, fíjate casualmente que la primera española en Cónaca también hizo, o sea, los dos mundiales habéis hecho que esto es una buena señal, porque el trigalón femenino está subiendo bastante en España, ya a nivel profesional. Y bueno, siguiendo con Ironman, intentas en Barcelona. Y además que casualmente cuando te retiraste fue delante mío. Ya, 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 te vi. Fue la mala suerte. Que yo estuve ahí esperando porque, bueno, se habrá parado y ahora seguirá, pero bueno, cuando vi a la ambulancia y precisamente en Barcelona has fichado por el equipo, el organizador, el tribo ECM, ¿no? Pues sí, la verdad que muy contenta de que me den esta oportunidad, aparte de que te apoyen. Y luego un club que me gusta mucho lo que conozco de ellos, el ambiente y que luego que como deportista de media a la distancia que un club no te exija nada a nivel de pruebas catalanas o pruebas de corta, pues se valora mucho. ¿Y sus pruebas no tienes que ir, me refiero, al 70.3 de Barcelona y al...? Bueno, esas pruebas las organizan ellos. O sea que tengo vida libre para ir, pero que no me exigen nada, que me dan libertad en mi calendario y eso es un gran apoyo porque no te limita en tu calendario, que ya está confeccionado y la verdad que muy contenta. Y, bueno, echando la vista para atrás, yo la primera vez que te vi que, bueno, fuiste la revelación de aquella prueba, se creó Trimaz, que fue campeonato de España y estuviste luchándoselo a Aida Bariño hasta el final prácticamente y de ahí, bueno, ahí ya se te veían maneras, evidentemente. Y cómo ha sido la progresión. Hombre, la verdad que aquello fue muy curioso porque llegas sin saber ni dónde estás, recuerdo que no llevaba neopreno, ni casi neopreno, que ya me acuerdo que ya me dijeron aquí la espontánea de las pros y luego iba sin cabra y, bueno, pues yo hasta un momento me vi primera en carrera, ni conocía el resto ni nada y, bueno, después de eso, pues sí que no sabes si ha sido un momento de gloria que tienes, pero, bueno, a partir de ahí ha sido una evolución. Un año más tarde decidí, con mi entrenador planteamos el probar en pruebas internacionales en el circuito Ironman y, hombre, siempre con mucho respeto porque está claro que el nivel es muy alto, pero, bueno, para mí ha sido una evolución muy progresiva y espero que tenga todavía un margen de mejora y muy contenta porque ha sido bastante constante. Sí, ha sido, bueno, paso a paso, pero siempre firme, nunca has tenido una temporada mala y también has evolucionado en cuanto laboralmente, porque me acuerdo aquella vez que sí que es verdad que te hicimos una entrevista, pero por escrito, que tenías, que eras como entrenadora en un gimnasio, o sea, que dabas clases y ahora no es que te hayas liberado, sigues siendo entrenadora, ¿no? Pero ya no es tan presencial de ir todos los días como es tu vida. Pues sí, pues la suerte que empecé, bueno, me saqué la titulación también de entrenadora, luego siempre he estado vinculada al mundo del fitness, pero he intentado irme quitando horas en un gimnasio, depender de un horario fijo y demás, y luego iba muy cansada con muchísimas clases y, bueno, en abril ya di el paso definitivo de ponerme por mi cuenta y la verdad que me está yendo bien y por lo menos hay que trabajar porque no queda otra, pero tengo mucha más libertad, aparte de eso, para poder viajar sin pedir permisos y demás, luego a nivel físico, pues mucho mejor. Claro, el descanso. Exacto. Dinos, si alguien, o sea, no tienen que ser de Cataluña porque tú seas presencial, sino que pueden contactar contigo. Exacto. Bueno, llevo a gente de toda España y gente que vive fuera. Pero que si tienes un e-mail, una página... Bueno, mi página web, Judith Corachan, hay un apartado de entrenadora personal y, bueno, la verdad que ahora llevo muchísima gente y estoy contenta, pero bueno. ¿Qué suelen ser más hombres, mujeres o...? Pues tengo más o menos mitad y mitad, ¿eh? Mitad y mitad, ¿no? Sí, sí, por ahí, por ahí. Bueno, ¿y este año objetivos profesionales en cuanto a triatlón? Pues, a ver, no tengo un objetivo claro porque sí que el objetivo principal es volver a intentar el Ironman, que haré el de Sudáfrica, y bueno, acabarlo. Ya cuando uno ya ve la experiencia del primer Ironman, lo que me pasó en Calé, ya que tú crees que vas a acabar sea como sea y no pudo ser, pues el objetivo principal es poder acabar un Ironman y luego correr pruebas nacionales que me gustan mucho, como son las del País Vasco, que no me gusta perdérmelo, y luego seguir en carreras internacionales, pero bueno, sin un objetivo, ya te digo, que no iré al Mundial 7.3, entonces... País Vasco, hablando de vitoria, ¿vas a intentar revalidar el título en el medio o te lanzas al...? No, 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 en el medio. En el medio. Sí. Y poder revalidar el título... Ironman, Sudáfrica, vamos a poner que suena flauta por lo que sea o que tienes una carrera, ya haces ahí un top 5 que ya tendría medio Kona en el bolsillo, ¿lo intentarías? Exacto, sí. O sea, irías a otro PECA, a otro MIS, ¿no? Sí, sí. Un Crawford o uno de estos... Sí, yo no quiero, a ver, obviamente es como la gente te pregunta, Kona, a ver... No, me refiero porque este año es el último de puntos, es decir, ya el siguiente si quieres ir o haces un podio... Sí, sí, obviamente, o sea, soy realista y Kona está ahí, ¿no? Es un planteamiento, pero cuando ves lo que te pasa en Calilla, está claro que cambias un poco tu mentalidad y entonces la primera idea es poder acabar uno y, obviamente, si ojalá salga bien Sudáfrica, lo intentaré. Lo intentaré todo lo que pueda hasta que se me acabe el tiempo. Ya, porque ahí en Calilla la mala suerte fue de estomacal, ¿no? O sea, él no sabe si fue... Sí, pero bueno, es parte de... Alimentación, que no te sentó bien... No sé, porque... Nervios... Yo creo que sí, yo creo que fue un poco todo, igual yo también soy una persona muy nerviosa, a mí me afecta mucho y igual sí que fue, no sé, el condicionante. Yo iba bien hasta que los últimos kilómetros de bici ya empecé a notar el estómago algo extraño y lo peor fue esa sensación, ¿no? Porque tú dices, bueno, aunque tenga que andar, pero ya empecé con vómitos y ni que no podía seguir. El caso es que, bueno, estamos intentando ver qué hice mal, tampoco encuentras nada. Y luego he tenido dos carreras más, he hecho dos half más, hice Cerdeña y Los Cabos y acabé bien la carrera, pero luego dos horas más tarde empecé también con vómitos. Entonces, ya no sabes si te ha condicionado eso, ¿no? Claro. Pero bueno, quiero intentar pensar, va, paso página de esa carrera y esperemos que en la siguiente no pase. Para Sudáfrica, nada, te quedan dos meses y medio, más o menos. Estabas en Sand Beach, ¿cuánto vais a estar aquí? Pues nos quedamos hasta el sábado, o sea, llegamos el jueves a la noche. Una semana, diez días. Sí, queda menos de una semana. ¿Y cómo lo tienes? ¿Estás aumentando volúmenes o...? Pues sí, la verdad que siempre, yo que sé, sales un poco de la rutina diaria y cuando estás en un sitio así que tiene las condiciones perfectas para entrenar más, pues estamos haciendo triple sesión diariamente, sí. Nadando ya a primera hora, luego la bici, ya es que un poquito más largo, más corta y luego pues una tercera sesión de carrera que combinaremos ya una tirada larga. Entonces, bueno, el combinar así en un sitio así un poco más de volumen y de intensidad y poder descansar el resto del día, pues sí que estamos dando un paso más. Pues nada, te deseamos lo mejor este año. Ahora ya te veremos en Sudáfrica, nada, en el medio. En dos semanas menos. Y bueno, esperemos a ver en el Ironman qué tal te sale. Ojalá. Gracias. Ojalá. Gracias. 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 Gracias.